¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a sus clases virtuales. Ahora vamos a trabajar un tema de historia universal que tiene que ver mucho con el mundo árabe. Bueno, árabe-israelí en realidad. Pero siempre dentro de la Guerra Fría, como todos estos temas que hemos estado viendo. Bien, el tema que vamos a tratar, chicos, es acerca del conflicto árabe-israelí. En sí, todo esto por causa de la creación del Estado de Israel, cuya bandera estamos viendo acá, y cuyo fondo, precisamente, es la gran obra, fabulosa ciudad de Jerusalén, muy conocida desde tiempos bíblicos. Entonces, vamos a hablar conmigo, profesor José Manuel Duran, y vamos a empezar este tema. Primero, teniendo en cuenta los antecedentes que tenemos que ver, porque es bueno saber lo que está pasando en el contexto o antes de esta situación. Por ejemplo, tenemos primero como primer punto que después de la Primera Guerra Mundial, este territorio de lo que es Palestina, Canaán, le llamaban en la Edad Antigua, pasó a manos de Inglaterra, Reino Unido. El Reino Unido toma posesión de esa zona que anteriormente había sido del Imperio Otomano. Recuerda que en la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano es completamente desmantelado, desintegrado. Y esta zona se la ocupa el Reino Unido. Después, en la Segunda, o tras terminar la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido decide entregarle directamente a la ONU estos territorios para que ellos se hagan cargo. Entonces, acá, muchachos, la ONU decide precisamente crear un Estado. Pero hay un problema, muchachos, en este territorio llamado Palestina. No solamente estaba habitado por musulmanes, ¿sí? Porque en sí, ya desde muchos siglos atrás, durante el Imperio Otomano y antes todavía, otros imperios de la Edad Media, esta zona, ¿te acuerdas de las Cruzadas, por ejemplo? Esta zona estaba ocupada por musulmanes, pero todavía quedaba mucha población judía. De hecho, quienes reclamaban que ese territorio debería ser un Estado judío, pues eran ellos, los judíos. Pero los judíos habían sido un pueblo que estaba dispersado por diferentes partes del mundo. Tanto así que, por eso, cada vez que Hitler invadía un país durante la Segunda Guerra Mundial, encontraba judíos en Francia, en Polonia, en la Unión Soviética, y bueno, ya sabes todo lo que pasó con este pueblo, ¿sí? Entonces, en 1948, la ONU decide, en vista de que en este territorio palestino hay tanto musulmanes como judíos, crear dos Estados. Uno musulmán y uno judío. Esto fue totalmente, no, o sea, los musulmanes no estuvieron de acuerdo con esto, ¿sí? No quisieron eso. Israel dijo, ya, normal, vamos a crear el Estado, con tal de que Israel quería tener su propio país, su propio Estado. Y así, muchachos, en 1948, se crea el Estado de Israel. Y ese mapa se ve, ¿no? medio extraño, con tintes rojos, anaranjados, ¿no? contrastes diferentes. Y es porque, en realidad, es bien compleja esta situación. Porque se creó un Estado, llamado Israel, sin tener en cuenta que esa población, no solamente hay israelíes, o judíos, por decirlo así, sino que hay mucha población musulmana, que religiosa, culturalmente, socialmente, son muy diferentes a los judíos. Y bueno, siempre se han llevado mal. Mal, ¿ok? Ahora, pasamos a hablar de las causas de este conflicto. Bien, la causa principal, lo que estamos viendo acá, es la creación del Estado de Israel. Esto va a desatar una serie de guerras, algo de cuatro conflictos, hasta más todavía, si lo tomamos en cuenta hasta el día de hoy, que van a ensangrentar todo el Medio Oriente, porque un problema que solamente era entre Israel y Palestina, vamos a decir así a los musulmanes, ¿ya? La Palestina e Israel, a los judíos, terminó involucrando a más países vecinos que estaban alrededor. Pero detrás de estas guerras, estos conflictos, en realidad había intereses económicos, sobre todo porque es una zona de acceso al petróleo, del Golfo Pérsico, o de otras partes del Medio Oriente. Israel se convirtió en una especie de satélite o isla, precisamente, de los Estados Unidos, ya que era importante tener presencia económica en ese lugar. Así que Israel se hizo bien amiguita y pata de Estados Unidos. Otra causa para estas guerras de las que vamos a hablar es el excesivo fanatismo religioso, tanto de musulmanes como de judíos. Y si a esto le sumamos que también hay exacerbados nacionalismos, esto va a provocar, precisamente, una enemistad prácticamente irreconciliable entre ambas posiciones, ¿sí? Y una vez de haber visto, no se le caigo, una vez, este, esto debería ir a los bloopers, muchachos, pero voy a seguir, ¿ya? Este, vamos a pasar a los acontecimientos. Después de haber visto las causas, ahora sí, vamos al desarrollo. Como te dije, son algo de cuatro guerras, más o menos, y son las siguientes. Entonces, la primera guerra es la primera, la guerra árabe-israelí de 1948-1949. Sí, no fueron originales, para ponerle un nombre a esa guerra. Y empieza, precisamente, el año en que se funda el Estado de Israel. O sea, fundaron, se estableció el Estado, inmediatamente le empezaron a atacar, ¿quiénes? Cinco países le declaran la guerra. Ni siquiera le declaran la guerra. De frente atacan a Israel. Mira, Israel, es esta parte azul que está acá, solito, en el centro, ¿sí? Y todos los que están más alrededor son sus enemigos. Egipto, Transjordania, el Líbano, Siria, son este, este, ya, me estoy olvidando de uno. ¿De quién? Ah, Irak, que no se llega bien en el mapa. Estos cinco países le declaran la guerra y atacan a Israel. Para sorpresa de todos, uno dirá, uy, pobrecito, los israelíes, o sea, cinco contra uno. Esto es bullying. Y lo que no sabes es que, para sorpresa de todos, Israel contraataca y aniquila a todos los enemigos. Una victoria israelí. ¿Y por qué? Precisamente a la logística, a la capacidad y a la tecnología que Israel tiene, obviamente aliado a los Estados Unidos. Entonces, la primera guerra, ganada por Israel, uno contra cinco, ¿ah? El nuevo, el nuevo del salón, por decirlo así, este, atacó a los que le querían hacer bullying. Guerra de Suez. O también otros le dicen simplemente la crisis del canal de Suez. Más o menos por acá, muchachos, ojalá se logre ver bien, ¿sí? Está el mar Mediterráneo y acá está el mar Rojo. Este mar Rojo permite desembocar al Océano Índico, o sea, uniría prácticamente Europa con el resto de lo que es el Océano, ¿no? Europa me refiero, pues, el mar Mediterráneo y acá no más que Europa, ¿no es cierto? Esta es la vía de comunicación y acceso comercial, una de las más importantes del mundo. Y pertenece a Egipto. O sea, mejor dicho, está en Egipto, pero en realidad son intereses económicos de franceses y británicos, que eran los capitalistas, los socios capitalistas de ese canal de Suez. ¿Te imaginas cuánto se cobra para que un barquito pase del mar Mediterráneo y pase al cruz y al mar Rojo a través de ese canal? Es un ingreso de dinero alto. No sé si te acuerdas de Gamal del Nacer. Hablamos de él durante el... Cuando hablamos acerca de la descolonización, es junto a Gandhi y a su... su carno, este... los líderes del movimiento del tercer mundo, de los no alineados, ¿no es cierto? Nacer logró la independencia de Egipto. Pero él dijo, vamos a nacionalizar el canal de Suez. El canal de Suez queda en Egipto y el dinero que está ahí debe ser para Egipto, no para los franceses y los británicos. Uy, entonces aquí inicia un problemón. En vista de que eso es nacionalizado, los británicos y los franceses reclaman y deciden invadir Egipto. Y adivina quién se une a Francia y al Reino Unido para atacar Egipto. ¿Quién? Israel. Entonces, ¿qué pasa debido a la nacionalización del canal de Suez? Israel, Francia y el Reino Unido atacan Egipto. Acá, muchachos, hubo ya un conflicto un poco mayor porque involucró a países europeos. Egipto era aliado de la Unión Soviética, recuerda, ¿no? Estamos en medio de la Guerra Fría. Y por lo tanto, la Unión Soviética interviene y dice, no, pues, ustedes no pueden invadir ese país, ¿no? Entonces, Estados Unidos también intervino. Pero en este caso, no para ponerse a favor de los capitalistas, sino simplemente evitar ese conflicto. Así que, la Unión Soviética y Estados Unidos, gracias a la intervención y prácticamente la amenaza que esas dos superpotencias hicieron de que Egipto, perdón, de que Francia, Reino Unido e Israel se retiren de la zona y no intervengan dentro de Egipto. ¿Ok? Pasamos, entonces, bueno. Una vez terminado el problema y la crisis del canal de Suez, Nasser se vuelve prácticamente el líder de todos los países árabes en la lucha contra el enemigo en común que tienen todos, el Estado de Israel. Por otra parte, también Yasser Arafat se nombra líder de la OLP, en vista de que dentro de Israel, o sea, Israel tiene sus problemas con sus vecinos, ¿no?, exteriores, pero también tiene un problema interno. Los palestinos que viven, ¿no?, ahí en sus territorios. Entonces, se funda la OLP, Organización para la Liberación de Palestina y esta organización la lideraba en aquellos años a Yasser Arafat, una figura clave para los palestinos. Pasamos a otra guerra más, la Guerra de los Seis Días en 1967. Se llama así porque solamente duró precisamente seis días. En la Guerra de los Seis Días, Egipto, Siria y Palestina atacan Israel, pero inmediatamente Israel contesta, igual que en 1948. La reacción fue rápida, es decir, Israel pasó de ser atacado a ser atacante y aquí ya a vista de todo el mundo. Todos se dieron cuenta que Israel no era la potencia pobrecita a la que todos le hacen daño. Acá Israel muestra sus garras, su verdadera apariencia, un país que quiere expandirse, que quiere lograr zonas de influencia en medio oriente. Israel se apodera de territorios en Gaza, en Cisjordania, en Golán y en el Sinaí. Es decir, territorios que pertenecían a Palestina, ¿sí? Golán le pertenecía a Siria y a Egipto le quita el Sinaí. El Sinaí no es pequeño, muchachos. Es toda esta zona triangular que estamos viendo, eso le quita a Egipto. Es decir, Israel atacó con todo, ¿sí? Y se apoderó de todos esos territorios. Tanto así que el Consejo de Seguridad de la ONU tuvo que intervenir y decirle, oye Israel, cálmate, ¿no? Este, güey, ya. O sea, no puedes apoderarte de esos territorios porque no son tuyos. ¿Tú crees que Israel le hizo caso a la ONU? Hizo caso omiso, ¿no? No le interesó, a pesar de que la ONU le advirtió y prácticamente le amenazó que desocupe esos territorios. Es que Israel es otro nivel, muchachos. ¿Ok? Pasamos a la guerra de Yom Kippur. Yom Kippur es una fiesta judía, o sea, de Israel, que precisamente es una fiesta religiosa. Yom Kippur significa el gran perdón. Es una fiesta religiosa muy importante para el pueblo judío. Aprovechando que los judíos, los israelíes, estaban en medio de las celebraciones de esta fiesta religiosa, Egipto le vuelve a atacar, ¿sí? Otra vez. Porque Egipto a cada rato ataca y no aprende la lesión. Egipto ataca el Sinaí y recupera su canal, el canal de Suez y también la zona de Sinaí que Israel le había quitado durante la guerra de los seis días, ¿sí? Pero acá Israel contraataca nuevamente. La cuestión, muchachos, es que las guerras entre árabes e israelíes parecían interminables. O sea, terminaba uno y empezaba otro. Y esto parecía nunca acabar. Pero este es un caso especial. En 1973, debido a este conflicto, los países árabes, liderados por Egipto, Irak y otros más, decidieron ya no venderle petróleo, no abastecer de petróleo. Recuerda que el petróleo es una fuente de energía indispensable en pleno siglo XX y XXI. Pero decidieron no venderle petróleo a todo país que esté apoyando a Israel durante la guerra de Yom Kippur. Entonces, directamente, esta era una amenaza. ¿Hacia quién? A Estados Unidos, al Reino Unido, Francia, que precisamente eran aliados de Israel en Medio Oriente. Entonces, ¿qué van a hacer los países árabes? No venderles petróleo a cualquiera que esté apoyando a Israel en la guerra de Yom Kippur. Muchachos, ¿quiénes son los principales proveedores de petróleo a nivel mundial? Son los países árabes, ¿no? Los países del Medio Oriente. Entonces, si falta petróleo, no va a haber puente de desarrollo. Aparte, ellos dijeron, ya está bien, vamos a venderles. Y cuadruplicaron incluso el precio. Los precios del petróleo subieron y esto generó una crisis que es llamada la crisis internacional del petróleo. Otros le dicen la crisis de los energéticos, ¿no? A todo nivel se vio este problema generando una crisis económica terrible a nivel mundial, ¿ya? Hasta en un capítulo del Chao, vosotros les dije, miren un capítulo del Chao, donde habla de la crisis de los energéticos y que las personas tenían que ahorrar energía en vista de los problemas que estaban sucediendo en 1973. Finalmente, para poner fin a las tensiones entre árabes e israelíes, el gobierno de Estados Unidos representado por el presidente Jimmy Carter decide intervenir para que esto ya termine, para que llegue en un acuerdo de paz. Así, muchachos, la guerra de Yom Kippur y todas las guerras en sí que hubo entre árabes e israelíes terminaría con la firma de los acuerdos de Camp David en 1978. En Camp David se acuerda lo siguiente, Israel devuelve los territorios que habían sido ocupados durante la guerra de los seis días, o sea, Egipto recupere el Sinaí y el canal, pero Egipto reconoce al Estado de Israel como un Estado legítimo y ya no atacarlo para que sea destruido. Así que Egipto reconoce que el Estado de Israel exista y a esos acuerdos se llegan, ¿sí? Entonces, el problema con los vecinos, con los vecinos exteriores queda solucionado, pero a Israel todavía le queda hasta el día de hoy, 2020, un problemita interno y tiene que ver con los palestinos, las personas que vivían en este territorio antes de la creación del Estado de Israel. Acá podemos ver, por ejemplo, todo en verde es la zona ocupada por los palestinos y las zonas anaranjaditas es donde había una que otra población o comunidades judías. Esto fue en 1946, por ejemplo. En 1947, cuando la ONU decide dividir esta región en dos estados, uno judío y uno palestino, acá ya vemos que les piensan dar más territorios a los israelíes, ¿no? Y los palestinos ya van perdiendo territorio. Para cuando termina la guerra de los seis días, Israel, recuerda, se apodera de más territorios todavía y eso, por ejemplo, hace que solamente lo que vemos en verde sea los únicos territorios donde los palestinos todavía siguen a duras penas tratando de luchar por su autonomía. Mira, este del 2010, prácticamente ya no quedan comunidades palestinas porque Israel se está apoderando cada vez de más y más territorios. El problema entre palestinos e israelíes todavía no ha terminado. Es uno de los grandes desafíos del presente y vamos a desarrollarlo con mucho más... Vamos a desarrollar este tema con mucho mejor análisis en un capítulo aparte. El problema entre palestinos e israelíes. Eso sería todo, muchachos. Vamos a desarrollar mucho mejor cada uno de estos puntos en la clase del Zoom. Así que eso sería todo. Gracias por su atención. Chao.